Nintendo. Te amamos, en serio. Siempre innovando y siempre nostálgico. Es algo extraño, ¿no creen? Esa compañía que tiene un pie en el pasado y otros siempre avanzando. Pero tenemos que hablar de algo. N3 anunció Collection of Mana, quizás la primera colección oficial completa de la franquicia Secret of Mana. Interesado, fui a checar la tienda digital y me encuentro con que, al igual que la edición física, el juego cuesta 40 dólares. 40 dólares por 3 ROMs. Está bien, llámenme un avaro, un Scrooge, pero 40 dólares por 3 ROMs de consolas de hace 2 décadas no lo vale. Lo mismo es con otros juegos. Dark Souls vale 40 dólares. Ahora bien, entiendo lo genial que es el factor portátil y por eso valen la pena estas compras, en cierto modo. Pero considerando que ya tengo esos juegos en Steam y me costaron 5 dólares cada uno en una venta, no lo vale. A este efecto se le llama el impuesto Nintendo. Era posible observarlo durante los tiempos del GameCube o incluso del Wii, en los que los juegos de Nintendo nunca bajaban de precio. La idea de Nintendo es que sus juegos siempre tengan valor, para que la gente no se acostumbra a pagar un dólar por sus Marios. Está bien, es una buena estrategia psicológica. Justo por el hecho de que he comprado muchos de esos ports de Switch en otros lados, no me parece que valgan ese precio. En fin, ahora entiendes un poco acerca de la psicología del mercado. Ciertas compañías apuestan más a devaluar lo viejo para moverlo mejor y otras prefieren vivir de vender lo viejo a precios premium. Ninguna estrategia es peor o mejor, solo depende del mercado. Sin embargo, en lo personal siempre me costará un poco pagar ese pequeño impuesto que Nintendo nos cobra a todos sus fans. Nos vemos.